... Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro informativo. Les contamos, como siempre, la actualidad de esta jornada. Es martes 2 de abril, comenzamos. El paro en la provincia cierra el mes de marzo con un leve descenso de medio millar de personas. Las nuevas piscinas de Astilleros superan las mejores expectativas en sus primeras semanas en funcionamiento. Raúl Agné prepara el choque frente a la rueda con la baja de Alventosa por sanción. Marzo acaba con 1.332 parados más en Andalucía. En el conjunto de la nación baja 4.979 gracias a la Semana Santa. En parte, la provincia de Cádiz experimenta una bajada del 0,2% dejando las listas de desempleo en 563 personas. El paro registra un leve descenso en marzo. La provincia de Cádiz anota una bajada del 0,2% y 563 personas abandonan las listas del desempleo durante el último mes. En términos absolutos, el total de parados registrados en las oficinas de empleo gaditanas se sitúa en las 209.185 personas. La Junta de Andalucía vincula estos datos a las contrataciones temporales del sector servicios en Semana Santa. En el análisis de los datos por actividad económica, el sector servicios lidera la bajada del desempleo en marzo con 1.015 parados menos que en el mes anterior. En Cádiz también disminuye el desempleo de la agricultura mientras que sube en el resto de sectores. Cádiz es una de las cuatro provincias andaluzas en las que baja el paro durante marzo. La reducción del desempleo se deja notar sobre todo entre las mujeres que registran una bajada del 0,7%. Por su parte, Comisiones Obreras califica esta bajada del paro como un espejismo. Según critica el sindicato, el empleo creado tiene carácter eventual, por lo que rechazan cualquier tono triunfalista en el análisis de los datos. Y reacciones a los datos del paro. Fernando López Gil, del PSOE, delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, dice que a pesar del leve incremento son malas las cifras. Desde el Partido Popular valoran los datos con prudencia y desde Izquierda Unidad dicen que la bajada del paro se debe a algo coyuntural. El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, ha calificado las cifras del paro como malas a pesar del ligero incremento de afiliados a la seguridad social que la provincia de Cádiz ha registrado. Sin embargo, ha comparado estos datos con las demás provincias andaluzas y ha reconocido que el turismo en esta Semana Santa ha ayudado a salvar el mes de marzo, aunque falta mucho camino por recorrer. Sigue siendo un mal dato. En este mes hemos tenido, afortunadamente, un pequeño descenso en la provincia de Cádiz del número de desempleados, pero si uno hace un análisis comparativo de lo ocurrido en Andalucía, ve que las provincias que son donde hay servicios ligados al turismo, pues ha descendido el desempleo. De prudente satisfacción han calificado en el Partido Popular las cifras del paro que arrojó el mes de marzo. Su portavoz, Ara Mestre, ha precisado que aunque este leve descenso no debe llevar a triunfalismos en la lucha contra el desempleo, sí contribuyen a tener mayor confianza en las medidas emprendidas por el gobierno. Hay que mirarlas con prudencias, pero también podemos traducir cómo las medidas de los diferentes gobiernos populares poco a poco van a dar su fruto, estamos convencidos de ello, frente a la inactividad y la inoperancia del bipartito andaluz. El parlamentario de Izquierda Unida ha valorado estos datos del paro. Para Ignacio García, la bajada del desempleo se debe a una coyuntura temporal y a los efectos del turismo. En cualquier caso, asegura el diputado autonómico que el paro retomará su tendencia al alza durante este año e incluso el próximo 2014. En ningún caso el Partido Popular va a poder presumir de que esta ligera mejoría en términos globales es consecuencia de sus medidas, de sus reformas, sobre todo de la reforma laboral. Seguimos en una situación de tendencia al incremento del desempleo, que probablemente se compruebe en abril. Diputación de Cádiz y la Escuela de Organización de Industria continúan su línea de colaboración para el fomento del empleo. Los programas recogidos en los acuerdos comenzarán a realizarse este mismo mes y serán muy ambiciosos. Diputación de Cádiz y la Escuela de Organización de Industria amplían sus lazos de colaboración para el fomento del empleo. Tras el acuerdo marco de cooperación suscrito el pasado noviembre, ambas instituciones han formalizado el desarrollo de distintas actuaciones encaminadas a consolidar el tejido empresarial actual de la provincia e incentivar la creación de nuevas actividades. La firma de estos cinco convenios supone una inversión prevista de 2,5 millones de euros destinados al avance en programas y cursos orientados a cuatro áreas concretas, la excelencia en la gestión turística, la mejora de la competitividad del comercio minorista y el agroalimentario y la innovación e internacionalización de pymes. ¿A qué segmento abarcan estos convenios? Pues miren, los tres primeros abarcan a 200 pymes, que ya es una cifra muy importante. Consolidación, nueva creación de producto, nuevo posicionamiento en la internacionalización. Y el tercero pues abarca a más de 60 empresas y estamos esperando que esté generando empleo en torno a los 120, 140 empleos en los próximos años. Eso sí que es importante, que estemos trabajando por el empleo, que es uno de los objetivos de esta diputación, que precisamente vayamos trabajando en lo que es el tejido productivo, en lo que es el tejido comercial, en lo que es la mejora de la competitividad y la innovación en nuestras industrias y en nuestra pequeña y mediana empresa. Los programas recogidos en estos acuerdos comenzarán a desarrollarse este mismo mes, contemplándose que el destinado al ámbito tecnológico e innovación de negocios, el más ambicioso de los suscritos, se prolongue hasta el verano de 2015. Y esperanzas para los astilleros de la Bahía de Cádiz. Tanto el presidente del Partido Popular Provincial como el presidente de Diputación han calificado de positivo el encuentro mantenido con los máximos responsables de la SEPI de Navantia. José Loaiza se ha mostrado confiado en que en breve plazo de tiempo las negociaciones abiertas den su fruto. Encuentro positivo y esperanzador para los astilleros de la Bahía. Así han calificado los presidentes de Diputación y del PP Provincial el encuentro mantenido con los máximos responsables de la SEPI Navantia para conocer de primera mano los planes que se tienen para las tres factorías gaditanas. Según Loaiza, ambos mandatarios les han trasladado el compromiso del Gobierno con la actividad naval en la Bahía, que siguen considerando una prioridad absoluta, así como su viabilidad y el mantenimiento de los empleos. En cuanto a las demandadas cargas de trabajo, el presidente de Diputación se ha mostrado confiado en que en breve plazo puedan fructificar algunas de las múltiples negociaciones abiertas. La esperanza es que venga carga de trabajo, que hay muchos proyectos, pero que eso ya es un tema privado de la empresa y son temas muy sensibles como para estar dando publicidad, pero que se está trabajando mucho y bien la acción comercial, cosa que no existía hace un año, cosa que no existía esa acción comercial, y eso llegará el momento en el que el Gobierno, en que SEPI Navantia, pues sea capaz de dar carga de trabajo que garantice los astilleros de la Bahía. Un optimismo que no es compartido desde las filas de Izquierda Unida, por cuanto entienden que con esta reunión no se ha producido ningún avance concreto. Y los diputados autonómicos de Izquierda Unida por Cádiz hacen balance de su primer año de trabajo parlamentario en el Parlamento Andaluz. Destacan su trabajo en infraestructuras, el empleo del sector naval, así como en desarrollo del programa de vivienda. Los diputados autonómicos de Izquierda Unida por Cádiz valoran su primer año de trabajo parlamentario en la Cámara Andaluza. Ignacio García e Inmaculada Nieto se han definido como un puente directo entre ciudadanía y Ejecutivo regional, y aseguran que a pesar de formar parte del Gobierno andaluz, no han olvidado su presencia en la calle. Los parlamentarios han destacado su trabajo en materia de infraestructuras con la defensa de proyectos como las conexiones ferroviarias de la provincia o por el empleo del sector naval. García también ha valorado su labor de oposición al proyecto de dragado del río Guadalquivir, que advierte puede tener graves repercusiones para la provincia gaditana. Una cuestión que afecta a la provincia de Cádiz y a la que nos suponemos por razones que tienen que ver primero con la ecología, porque puede alterar gravemente un ecosistema muy delicado en términos de salinidad, pero puede afectar también gravemente al campo, puede afectar a la agricultura, puede afectar a la pesca. Por su parte, la parlamentaria de Izquierda Unida ha destacado también el desarrollo del programa de vivienda, que en la provincia se ha traducido en la creación de dos oficinas de atención a los desahucios. El Ministerio de Fomento ha abierto al tráfico la calzada de dos carriles en el sentido Cádiz-Sevilla, del enlace del río San Pedro, que pertenece a la obra del nuevo acceso a la capital gaditana por el segundo puente sobre la bahía. La construcción de este complejo enlace, según Fomento, permitirá bifurcar los tráficos que se dirigen hacia Cádiz, desde la K35, bien por el actual puente José León de Carranza, bien por el nuevo en construcción. Además, este nudo permite conectar con las instalaciones portuarias de la cabezuela y la barriada del río San Pedro, por un lado, y por otro, con el polígono industrial del trocadero, a través del cual también se puede acceder a Puerto Real. Y hace un mes y medio que las instalaciones de la piscina de Astillero se puso en funcionamiento, y el balance es más que positivo. Debido a la demanda, se ha tenido que ampliar el cupo hasta las 750 plazas ofertadas. Las expectativas se han superado. Saldo muy positivo al primer balance de actividad en las piscinas de Astilleros. Tras cumplirse el primer mes y medio desde su entrada en servicio, la Delegación Municipal de Deportes ha mostrado su satisfacción por el correcto funcionamiento general y la extraordinaria acogida de los usuarios. Una respuesta masiva que ha superado las expectativas iniciales, especialmente en la actividad de natación libre, y que ha obligado a ampliar el cupo hasta las 750 plazas ofertadas. Muy contentos por cómo está respondiendo la demanda. La gente está muy interesada. En vista de ese primer funcionamiento, de ver cómo arrancaba y las necesidades que podía haber, tanto entre personal que trabaja allí como de los propios usuarios, pues se ha decidido ampliar la natación libre, ampliar el número de plazas, tanto en turnos de mañana como de tarde, en 50 en cada uno, y la demanda sigue existiendo. A los usuarios habituales se han sumado además programas como el Club de la Salud de Mayores o el Deportes Escolar, con la incorporación de los alumnos de cinco colegios que ya realizan aquí las clases de natación. La práctica más demandada a la que se añade una amplia oferta de actividades deportivas para todos los públicos y que está teniendo igualmente muy buena acogida. Un buen arranque de la puesta en servicio de estas instalaciones que está contribuyendo sin duda a la mejora general del nuevo barrio de Astilleros. Yo creo que el sitio, el enclave en el que está, junto al nuevo parque Celestino Mutis y en ese nuevo barrio de Astilleros, pues la verdad que le da mucha vida al entorno y es un auténtico motor, tanto a nivel social, económico, incluso cultural, con todo lo que hay alrededor, y lo que es para toda la zona de influencia es muy importante. Un nuevo recinto deportivo cuyas distintas actividades y capacidad pueden llegar a atender a unos 1.500 usuarios. Y hablando de la promoción del deporte para todas las edades, el Club de la Salud del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido hoy un encuentro muy especial, el cumpleaños de José Rubén, un veterano de esta asociación deportiva que ha celebrado en el pabellón Ciudad de Cádiz su 90 aniversario. Sus amigos y compañeros del club lo han querido arropar en este día tan especial para él, ya que es un ejemplo para la asociación a la que pertenece por seguir practicando natación a su vejez y demostrar que la gana no es ningún impedimento para poder hacer deporte y sentirse joven por dentro. Un homenaje que no ha querido perderse la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, que ha felicitado al cumpleañero personalmente. Impulso a la reindustrialización de San Fernando con el Parque Empresarial Puente de Hierro. El alcalde de la ciudad, José Loaiza, ha valorado el trabajo realizado por el PP en este parque que cuenta con un total de 38 naves. Impulso al Parque Empresarial Puente de Hierro de San Fernando para convertirlo en un centro generador de riqueza y empleo en el municipio. El consistorio isleño ha valorado el trabajo realizado hasta la fecha para solventar los problemas de suministro que tenía este parque empresarial y que impedían la instalación de empresas. El ayuntamiento ha resuelto los problemas que existían ya que actualmente el parque empresarial dispone de suministro eléctrico y telefonía. Esto ha permitido que en poco tiempo se haya instalado en tres de sus naves una industria arraigada en la ciudad dedicada a la producción textil para cuerpos de seguridad y el Ministerio de Defensa, como es el SIDLO. Además está prevista también la instalación de otras empresas a corto plazo. Cuando esa empresa llegó aquí no había línea telefónica. ¿Qué es usted? No había línea telefónica. Si no hay línea telefónica no hay línea de internet. Pues hasta ese punto nos encontramos. Nuestro trabajo que ha sido llevar la línea telefónica hasta allí, hacer las gestiones y llevarla hasta ahí para dar servicio que tiene que tener un parque industrial. Ahora que estamos, pues estamos en contacto con personas que nos vienen a informar y los trasladamos a quien es el dueño de las naves que son entidades bancarias para ver si se pueden implantar allí y ofrecerle todas las posibilidades y todas las posibilidades de trabajo y de colaboración para que se establezcan. El parque empresarial de Puente de Hierro cuenta con un total de 38 naves con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, lo que permite la adquisición de las mismas de forma independiente. Y a pesar de la lluvia, la Semana Santa se consolida en San Fernando como principal atractivo. Una época del año en la que se generan puestos de trabajo y crece el turismo. Así lo demuestran los datos. Excelente respuesta de visitantes para el mayor acontecimiento cultural y social de San Fernando. El alcalde José Leiza ha valorado muy positivamente el balance de la Semana Santa 2013 isleña, pese a las adversas condiciones climatológicas que han marcado negativamente su desarrollo. Sin duda, la disputa del Campeonato Nacional de Minibásque, que se ha renovado por otros cuatro años, ha impulsado decisivamente una ocupación del 100% en todos los establecimientos hosteleros de la ciudad. Tras su conclusión se redujo a unas cifras aproximadas del 78%, en comparación con Sevilla, cuyo fenómeno por la Semana Santa es más ampliamente conocido y que cubrió el 73%. Loaiza ha destacado las consultas en cuanto a la información turística, e incidió en la excelente acogida de Red Ciudad, que ha tenido entradas a nivel internacional, y con unos guarismos en torno a las 154.000 visitas y 5.000 usuarios. Los puntos de información turística con el recién inaugurado Bahía Sur a la Cabeza han sumado un total de 1.900 consultas, el doble del año anterior. Un incremento que se ha trasladado en las rutas turísticas, que pese a las inclemencias meteorológicas, ha cristalizado con una participación de dos centenares de personas aproximadamente. Que siendo el acontecimiento más multitudinario de la ciudad a lo largo de una semana entera, San Fernando, el Ayuntamiento de San Fernando, todo su personal, ha dado una gran prueba de organización y de coordinación. Pero eso no sería posible sin tener también en cuenta con los cofrades, con las hermandades, con los hosteleros y con la sociedad civil de San Fernando. Así que en este sentido hay que agradecerle a todos el trabajo de coordinación y el apoyo que se presta a este ayuntamiento. El regidor chileño ha trasladado una felicitación para todas las fuerzas de seguridad y miembros de protección civil, y ha destacado el éxito del plan de autoprotección que ha minimizado al máximo el número de intervenciones y denuncias. Finalmente, Loaiza ha apuntado que tras no recibir respuesta por parte de la Junta de Andalucía, ha sido el ayuntamiento el encargado de taponar los raíles para conseguir el normal discurrir de las procesiones. El regidor popular ha lamentado esta actitud por parte de la Administración autonómica a la hora de obstaculizar una de las festividades con mayor relevancia en la localidad. Ya pensamos en el rocío, la romería está más cerca y por eso se pone en marcha un año más el Plan Romero, en el que todas las administraciones que componen el dispositivo especial van a velar por la seguridad de las más de 10.000 personas que cruzarán por Sanlúcar hasta llegar a la aldea. Desde el 13 al 23 de mayo, el Plan Romero se pone en marcha un año más para la seguridad de las diferentes hermandades y de todos aquellos que cruzarán el bajo guía hacia el Coto de Doñana para finalizar su recorrido en la aldea de Ayamonte. El delegado del Gobierno de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha destacado el esfuerzo de todas las administraciones que componen el dispositivo especial y la cooperación que se desarrolla entre los más de 500 efectivos entre Protección Civil, Policía Nacional, Autonómica, el 061, Infoca o Guardia Civil, entre otros. La zona de riesgo por el tránsito del parque, porque no tiene salida, es una zona con bastante riesgo elevado y por tanto exige una coordinación y un análisis muy detallado. Y en tercer lugar, es muy difícil también la localización de las personas que hacen el camino porque no existen referencias, puntos kilométricos. Más de 10.000 personas, 1.000 vehículos pesados, 600 ligeros, 900 caballos y 78 carretas cruzaron el pasado año por Sanlúcar, unas cifras que se esperan repetir a pesar de los momentos tan complicados que se están viviendo. La alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, ha agradecido la colaboración de todas las instituciones en este importante acontecimiento. El ser además Sanlúcar, no únicamente la puerta de entrada al Parque Nacional, también la de recibir y en lugar de pernotar algunas hermandades de la provincia gaditana, obliga, como es obvio, a que esa suma de voluntades y de esfuerzos por parte de todas las administraciones esté garantizada. En esta reunión con las hermandades, tanto la Junta de Andalucía como las propias agrupaciones han puesto encima de la mesa nuevas propuestas. Las reuniones continuarán entre los agentes competentes para que todo el camino del Rocío sea, como siempre, un verdadero éxito. Y este 2 de abril se marca como el Día del Libro Infantil en conmemoración del nacimiento del famoso escritor de cuentos y fábulas Hans Christian Andersen. El Centro Andaluz de las Letras ha festejado esta jornada con actividades en todas las provincias. En Cádiz, la biblioteca acogió una sesión de cuentacuentos a cargo del autor Pepe Mastro. Escolares de segundo y tercero de primaria de los colegios Campo del Sur y Adolfo de Castro han disfrutado de este encuentro que busca promocionar el hábito de la lectura entre los más pequeños. Vamos con los deportes con el Cádiz que hoy ha tenido jornada de descanso. El técnico Raúl Agné prepara el choque frente a la roda con la baja de Alventosa por sanción. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol ha tenido jornada de descanso tras el entrenamiento de recuperación de ayer lunes. Raúl Agné no podrá contar con el central Raúl Alventosa para el próximo encuentro ante la roda al haber sido expulsado ante el Albacete. Domingo se perfila como su sustituto. La única baja del técnico zaragozano es la de Juan Villuela que sigue con sus problemas en la espalda y será reconocido nuevamente para comprobar si es debido al nervio ciático. Juan Villar y Roberto Peragón que tuvieron fiebre y molestias estomacales durante el fin de semana están recuperados y volverán a entrenar con el grupo. El extremo nubense se lamentaba del resultado ante el equipo manchego. Yo creo que hemos hecho quizás el mismo partido del año. Nos quedamos con eso y con el trabajo que hemos hecho todos los equipos y nada, no tenemos que pensar en otra cosa. Con la buena actitud que hemos tenido durante todo el partido y al seguir trabajando no nos queda otra. El equipo vuelve a los entrenamientos mañana miércoles para comenzar a preparar el partido ante la roda que se disputará el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal. El pasado fin de semana sufrió una seria lesión en el canterano José Mari en el partido entre el Cádiz B y el filial del Recreativo. Mañana será reconocido nuevamente por el doctor Miguel Ángel Martínez Villar. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz un empeñamiento generalizado con chubascos que podrían ser moderados a fuertes en las horas centrales del día. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas. Las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 11 grados de mínima. Los vientos rolarán del suroeste y oeste aumentando a moderados con intervalo de fuertes en el litoral. Para la provincia se anuncia un intervalo de nubes altas aumentando desde por la mañana a muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas generalizadas que podrían ser localmente fuertes y persistentes e ir ocasionalmente acompañada de tormentas. Las temperaturas en ligero descenso oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 6 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del este y sudeste flojos a moderados girando posteriormente a suroeste y oeste. En Andalucía habrá precipitaciones débiles a moderadas generalizadas que se irán desplazando de oeste a este que podrían ser localmente fuertes y persistentes e ir ocasionalmente acompañada de tormentas en zonas de la mitad occidental. La cota de nieve bajará hasta los 1.500 metros. Las temperaturas en ligero descenso sin cambio salvo las máximas en ligero a moderado ascenso en el noreste variarán entre los 21 grados de máxima en Málaga y en Almería y los 6 grados de mínima en Jaén. Los vientos serán del este y sudeste flojos girando posteriormente al suroeste y oeste aumentando de flojos a moderados en el interior y a moderados con intervalo de fuertes en el litoral. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Más información www.málaga.com Y se ha entregado en el comedor Virgen de Balvanuz 600 kilos de alimentos recogidos en la Prueba Solidaria de la Gincana del 12. Una prueba en la que se ha puesto de manifiesto la solidaridad de los más jóvenes. Los alimentos se van a repartir entre las familias más necesitadas. El comedor Virgen de Balvanuz ha sido el escenario en el que se ha efectuado la entrega de los 600 kilos de alimentos recogidos en la llamada Prueba Solidaria que formó parte del contenido de la Gincana del 12 del pasado 16 de marzo. Esta prueba consistía básicamente en la aportación por parte de los grupos participantes de un kilo de alimentos no perecederos o de un litro de leche a cambio de puntos. Desde la Delegación de Juventud intentamos en todas las actividades que hacemos poner un punto de labor social. Y en este caso en la última Gincana del 12 que celebramos el 16 de marzo hicimos una recogida de alimentos con un fin solidario el dárselo en este caso al comedor Virgen de Balvanuz intentando ayudar con los alimentos que hemos recogido a este comedor que hace una labor social tan importante en nuestra ciudad. La responsable de la fundación ha dado las gracias a los participantes en la prueba porque con esta iniciativa la que ha ganado es la solidaridad de los jóvenes que han formado parte de la Gincana. En realidad han traído de todo, leche, garbanzo, legumbre, o sea, toda clase de alimento que nos viene muy bien porque a cada familia le damos un kilito de cada cosa, una cosa de cada producto. Pues sí, claro, da agradecer a la Gincana, a todos los que han colaborado en ella, a todos los que han venido con cada uno con su kilo, pues agradecerle sobre todo en nombre de la fundación la ayuda tan grande que hemos recibido de ellos. Un total de 600 kilos de solidaridad que se repartirán entre las familias más necesitadas. Y más solidaridad en este caso son desde el Colegio de las Esclavas en el que se ha presentado el programa Abriendo Puertas. En él se ofrecen charlas de diferentes ONGs y se cuentan sus experiencias. El Colegio de las Esclavas ha acogido la presentación del programa de Educación para el Desarrollo Abriendo Puertas, donde se explican experiencias llevadas a cabo por distintas ONGs en diversos países en vías de desarrollo. Esta iniciativa consta de una exposición fotográfica de los proyectos y ha pasado ya por distintos centros educativos de la ciudad. El proyecto se creó con la intención de acercar al ciudadano, de acercar al gaditano, pues qué se hace con la convocatoria de subvenciones de cooperación internacional para este tipo de entidades y cuáles son los proyectos y sobre todo pues también hacer una labor de sensibilización con los más pequeños y de concienciación que yo creo que en estos tiempos que corren es algo bastante importante. En el acto han estado presentes representantes de Manos Unidas, Madre Coraje, Las Conchas, Deberapaz y Cáritas. Los miembros de estas ONGs ofrecen de esta forma charlas en los distintos centros sobre temas relacionados con la solidaridad y cuentan sus experiencias personales a los alumnos en los países donde se han llevado a cabo las distintas acciones. Y hasta aquí todo por hoy, volvemos mañana con más información. Buenas noches.